El 12 de febrero optamos por respaldar de manera unánime por 70 votos de los 70 personas asistentes a la reunión en nombre de Pablo Pérez, gobernador de la reunión. Una de las decisiones que hemos tomado es la siguiente. Incluso aún, antes de que se constituyan los respectivos comités de campaña, todos los miembros de la dirección nacional y todos los miembros de las direcciones regionales de una vez en campaña en la base del partido en todas las comunidades y pueblos de Venezuela promocionando el nombre de Pablo Pérez como próximo abanderado de la oposición venezolana para enfrentar las elecciones presidenciales de octubre de 70. Lo vamos a hacer en positivo. Queremos una campaña de altura. Hay una situación evidente de polaridad entre la candidatura de Pablo Pérez y de Enrique Caprini. Creemos que en torno a estos dos nombres, en definitiva, van a tener que escoger los electores que concurren a esas elecciones de base. Va a ser una confrontación legítima, una confrontación de altura, una confrontación en positivo porque no se concibe una elección primaria de manera plebiscitaria con un solo candidato. Nosotros, respetando las preferencias y las opciones que respalden cualesquiera otros venezolanos que quieren que esto cambie, estamos, repito, manifestando en positivo nuestra decisión de apoyar a Pablo Pérez y desde ya estamos en campaña para hacerlo. Primero, el candidato de la oposición venezolana y luego el presidente de todos los venezolanos. Muchas gracias.